Esto es un encuentro entre familias, ponentes, para que se establezca un intercambio recíproco de información. Es un foro abierto, todo el mundo participa cuando quiere, como quiere. Entonces se comparten muchísimas experiencias y al final esa es otra forma de aprendizaje, porque todos aprendemos de todos. El primer día cuando llegamos estaba Gemma esperándonos en la puerta y John bajó del coche y cuando estábamos subiendo por la cuesta se puso a mirar y se puso a aplaudir y se puso contento. Es como esa sensación, esa emoción de que vienes de camino y vienes nervioso y emocionado de que les voy a ver, les voy a abrazar, les voy a estar con ellos. Hemos venido aquí para reunirnos todos y apoyarnos entre todos porque somos muy buenos amigos. El problema de que hay tan poquitos personas, tan poquitos afectados en diferentes comunidades, pues es que la única oportunidad de poder vernos ese encuentro es como este. Es como cuando estás deseando que llegue la cena de Navidad para jugar con tus primos de Cuenca. Estás todo el año deseando que llegue el encuentro para juntarte con tus primos de Cuenca, realmente. De Cuenca, de Segovia y de tantos y tantos sitios de España. El encuentro consiste en que nos juntamos familias de la Asociación de Patologías Metocondriales, en las cuales todos tenemos un hijo o un familiar afecto con esta enfermedad, compartimos experiencias, hacemos convivencia. Siempre aprendes un montón de cosas, siempre hay preguntas que no has hecho, que surgen, que preguntan otras familias y que te ayudan a ti, esto siempre es súper importante. ¿Qué me dan las jornadas? Pues pasármelo muy bien, yo me lo paso muy bien. Yo antes, hace el año, era bastante reaccionar, pero ahora ya me he encantado y no, muy bien, estoy encantado. Es muy enriquecedor un encuentro de este tipo, nosotros nunca lo habíamos vivido y ni nos imaginábamos cómo era y la verdad que es una experiencia muy, muy positiva. Una cosa muy bonita que es familias con niños de recién diagnóstico, con familias que ya... Esos son los que más... Yo creo que eso, bueno, sacamos todos provecho, pero las familias recién diagnosticadas que se sienten perdidas, cuando vienen aquí y conocen otras familias con los mismos problemas, aunque a lo mejor el nivel de afectación sea diferente, hay muchos problemas que son comunes. Nos han hecho sentir uno más, todo el mundo siempre nos saludaba, venía a decirle cosas a la niña, a nosotros, oye si tenéis dudas, oye si... todo el rato pendientes de nosotros. Primero cuando recibes una noticia de este tipo, de este tipo de enfermedades, pues al principio es un palo, ¿no? Y es una fase importante, pues el conocer que otras personas pasan por lo mismo que tú y te ayuda a superarlo definitivamente hasta que llega un momento que asumes muchas cosas y te ayuda a llevarlo muchísimo mejor. Ayudas a familias que están empezando en esto y de todo el mundo se aprende, incluso una persona que lleve unas semanas o unos días con un niño con una enfermedad de este tipo te puede enseñar lo mismo que un investigador que lleva 40 años investigando estas enfermedades. En este encuentro, por ejemplo, somos 16 niños afectados y sus acompañantes. Están aquí alojados creo que son 47 personas y a eso se hay que añadir los que no estamos alojados como las familias que vivimos en Burgos, pero en total estamos movilizando a un grupo de 56 personas, incluidos los niños, más luego 18 ponentes. Este tipo de encuentros, que ya es la tercera edición, los estructuramos siempre de la misma manera. Empezamos siempre con una jornada científica en la que introducimos la enfermedad para que las familias conozcan, sobre todo las que son más nuevas, cómo se clasifica la enfermedad, qué sintomatología tiene, cómo se diagnostica, qué posibles tratamientos tiene, qué evolución. Y luego también lo enlazamos con la parte de investigación, qué proyectos están en marcha. Es la primera jornada, está abierta no solamente a las familias, sino abierta al público para que puedan venir también otros profesionales, terapeutas, cuidadores, y siempre la abrimos para que se conozca la enfermedad. Tú puedes analizarse mi vida para determinar las enfermedades viticondriales, que es un marcado muy específico. No ha comentado nada del pílidoxal fosfato. Si es realmente benigna y no evoluciona, no solo tienes que hacer. Es decir, que a veces hay que volver a respirar. Repetir solo los tres, repetir solo los cinco, repetir solo los diez. El que haya tanta gente a nivel científico, el tener a los investigadores tan cerca, el convivir incluso con algunos de ellos. Creo que quedarme aquí los cinco días ayuda un poco a muchos padres que tienen muchas dudas sobre aspectos genéticos que no llegan a comprender demasiado bien. Tenemos también la parte científica y la parte profesional en la cual hemos recibido información de los últimos avances, de las últimas investigaciones por parte de los profesionales y eso nos hace saber cómo están en ese campo últimamente. El reconocimiento por parte de los médicos al trabajo de los padres y al esfuerzo de los padres las 24 horas al día también es muy importante y es algo que te lleva hacia aquí. A mí me dijo una doctora en otro encuentro que me daba las gracias, las gracias, las gracias porque le habéis dado sentido a mi trabajo. Una persona que lleva a lo mejor 40 años de profesión. Para mí supone una ocasión única, ya que no soy médico, de poder ver a los niños, muchos de los niños que estudiamos genéticamente en el laboratorio, poder conocerles, poder ver cuál es la problemática que tiene cada uno de ellos, ponerle una cara, un número que tenemos en el laboratorio. Quedarían todavía tres días más de actividades que ya son más enfocadas al trabajo directo con las familias y con la convivencia. Entonces hacemos talleres de fisioterapia pero directa, que están los fisios, que en eso la Fundación Ana Carolina Diezmau nos colabora muchísimo porque tiene un equipo muy bueno y siempre trae a su gente y entonces trabajan directamente con las familias. Este tipo de encuentros solamente se pueden hacer en este tipo de instalaciones. Estamos acogidos por el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras. Este es un centro asistencial que el objetivo que tienes precisamente es ayudar a las asociaciones en principio, pero a las familias, ¿no? Creer ha sido algo que ha facilitado no solamente a Edmi, sino a todas las enfermedades de baja prevalencia que vienen aquí a reunirse, a formarse en logopedia, en fisio, a contar cada uno su experiencia y a compartir las experiencias en los pocos ratos que nos dejan libres. Nos cede las instalaciones, nos cede aulas equipadas, nos cede un salón de actos, nos cede un gimnasio y sobre todo nos cede los apartamentos adaptados. Las familias aquí están conviviendo cuatro días. Y tener la oportunidad de estar aquí, de vivir con ellos y convivir durante varios días, pues para nosotros es algo que esperamos durante todo el año con mucha ilusión. Hay como una especie de encuentro B, por decirlo de alguna manera, que es todo lo que tiene que ver con la convivencia, las fiestas en el apartamento 1, todo esto. Vamos a llamarlo reuniones. Nos sentamos las madres y podemos estar cinco horas hablando de nuestros niños, pues en mío tal, pues en mío cual, no pues hace esto, no pues hace qué, no sé, como estás en el mismo barco. Lo bueno de este formato es que tienes el tiempo suficiente, las instalaciones, que por supuesto hay que agradecer al creer, los ponentes, o sea, todo da mucho pie a que haya tiempo para todo. Yo me quedaría con la parte de la convivencia a nivel de las familias. O sea, para nosotros es muy importante saber que tenemos otra persona que está pasando por la misma situación y en la cual simplemente con vernos, con mirarnos, nos entienden y sabemos que podemos compartir. También tenemos, por ejemplo, taller práctico que también interesa mucho a las familias, que es la logopedia relacionada con el tema de la devlución. Vamos a tener también un taller de sexología. Y discapacidad, que yo creo que también es muy interesante porque tenemos niños de todas las edades, pero es que hay una preadolescencia y una adolescencia que es difícil de conocer cómo van a reaccionar estos niños en ese cambio y van a tratar un poco de explicarnos. Hemos tenido también una charla muy activa sobre nutrición. Muy interesante. No me puedo mover, esto es saturadísimo, que no me veis, esto no me puedo mover. Esto es un ácido graso saturado, está saturado de hidrógeno, ¿y cómo está de rígido? Bajad, sois la mantequilla. La Universidad de Burgos nos va a presentar un proyecto que se llama DIMPER, que es de diseño inclusivo personalizado y luego vamos a tener también una parte de testimonios o historias contadas por sus propios protagonistas. Es difícil y duro, sí, claro que sí. Pero yo siempre digo que la enfermedad no me va a parar, que el día que no pueda salir a los sitios a expresarme o cualquier otra cosa, yo seguiré siendo feliz y seguiré la lucha por mí y por todos los que sufren estas enfermedades u otras parecidas. Me encanta ponerme retos y luchar por conseguirlas y muchas veces lo consigo, y otras veces pues no lo consigo, pero no pasa nada. Si después de intentarlo no lo consigo, pues cambio de reto y ya está. Luego los hermanos y los propios niños mitocondrales pues tienen también un programa paralelo. Para que los padres puedan atender las charlas, las ponencias y los talleres y los niños no estén molestando, pues tenemos un servicio de cuidadores con las maestras del CREER por las mañanas y luego unos cuidadores que también entre la Fundación y AEMI pues contratamos para que los niños estén atendidos y puedan estar distraídos mientras los padres atienden las charlas. Y luego ya tenemos las cosas espontáneas de los performance que nos hacen los niños, que tenemos espectáculos, teatros y canciones y nos hacen de todo. Vamos a hacer un baile y el viernes por la noche un teatro. Para los pibos se supone un conocimiento de ver que hay otras personas, hay otros chicos de distintas edades, de distintas formas, que están en toda esa misma situación. Unos están más afectados, otros están menos afectados, pero que no eres el único, que no eres el raro. Y luego intentamos que también haya mucho trabajo con los hermanos, porque los hermanos es un tema que a mí me ha obsesionado mucho porque son unos sufridores. Porque tener un hermano con dificultades les marca mucho, entonces sufren en silencio. Mi hermana tiene un tubito que por ahí entra la comida y le llega hasta el estómago, algunas veces toma por la boca. Alfonso es el apoyo, ese amigo íntimo, ese confidente que Adrián con su edad necesita. Cuando se agacha, pues yo le ayudo a levantarse, le ayudo en muchas cosas. Nos queremos todos, nos apoyamos todos a ser buenos y ya. Y hasta él, para el principio, tampoco lo rechazaba, ¿no? O sea, como, ¿dónde voy a ir yo? ¿Qué pinto yo allí, no? Y anoche se le pregunté, dije, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te está pareciendo? Y me dijo, cuando quieras, volvemos otra vez. Hemos tenido también unos talleres, también así, más o menos participativos con la psicóloga del CRE. Hemos tenido también una especialista en bioética, pero que era la vida como valor. Este encuentro es algo realmente maravilloso porque puedes ver cómo las familias están entregadas a sus hijos y ver el amor que ponen encima de cada cosa que hacen con cada uno de sus hijos y de los demás, porque van pasando de brazo en brazo como si fuéramos todos una misma familia. Y es el verlos, el abrazarlos, el hablar con otros padres, compartir miedos, dudas. Y encontrarnos una vez al año, una vez a dos años, pues ver la evolución, poder tenerlos, poder cogerlos, achucharlos y todo, pues yo creo que los niños están a gusto. Aquí se hablan de cosas que realmente los niños de tus amigos habitualmente no hacen. Entonces estás como más integrado en la conversación. Nadie se da cuenta de los valores, los principios y cómo cambian la vida y los valores, no solamente a sus padres, sino a todo el entorno. Es una pena tan grande que los demás no puedan ver esto y que les sirva para valorar lo que tienen y ser súper felices con lo que tienen, ser conscientes de que solamente eso, solamente tener a tus hijos bien es una lotería. Yo tengo claro que su vida ha valido la pena, que posiblemente ella haya hecho más en ocho años de lo que posiblemente yo hubiera hecho en toda mi vida. Aparte de todo lo que te lleva sobre la enfermedad, te enseña cosas sobre la vida. Verles a ellos mejorar y avanzar es un regalo ya, o sea, yo soy feliz por ver a otro, ya no lo comparo con el mío, sino por verle a él, ¿no? Pero también es verdad que de la misma manera sufres también. Que mi principal objetivo es que mi hija se ría y que no tenga dolor. Para mí lo más importante de todo esto es que disfrutemos de la vida. Yo no conozco a ningún padre con un niño con capacidades especiales que tenga el don de la envidia, ni el don de y mi hijo más, ¿entiendes? Él me ha enseñado a ver la vida y a valorar la vida de otra manera y me siento súper orgullosa de ser su madre y de que esté en mi vida. Todos los malos sentimientos de la raza humana no tienen ninguno. Ellos no tienen ninguno. Tienen todo lo bonito, todos los buenos valores y entonces a ti te enseñan a ser un poco mejor persona. Se puede mejorar seguramente, como todo, en la vida, pero muy completo es. Yo creo que no lo tenemos que hacer tan mal. Cuando hemos repetido tres veces y la gente siempre sale contenta. Simplemente agradecer a la gente que hace que esto sea posible y que en dos años esperemos volver a estar aquí. ¡Gracias por ver el video!